Juan Carlos Calderón Muchachito, muchachito, muchachito ya entendiste No tiene que usar pastillas, mucho borojo bebiste No tiene que usar pastillas, mucho borojo bebiste Borojo pa' aquí, borojo pa' allá, la mujer lo usa más Borojo pa' aquí, borojo pa' allá, la mujer ya lo hace más Borojo pa' aquí, borojo pa' allá, la pastilla no hace más Borojo pa' aquí, borojo pa' allá Ay, muchas gracias mamá Y en Valencia, Lenis Muñoz y Jairo Ortiz Oscar Zamora y Hernán Valencia En Planeta Rica Compadre, Alberto Urrego Muchas gracias maestro Dice mi mamá tranquila Yo aseguro es tu futuro No solo con borojo, también te he dicho un taduro No solo con borojo, también te he dicho un taduro Mucho pecado comiste Cangrejo, guisao te di Por eso es que a tus mujeres las noto siempre feliz Por eso es que a tus mujeres las noto siempre feliz Borojo pa' aquí, borojo pa' allá La mujer es lusa más Borojo pa' aquí, borojo pa' allá La mujer ya no hace más Borojo pa' aquí, borojo pa' allá La patilla no hace más Borojo pa' aquí, borojo pa' allá Ay, muchas gracias mamá Eduardo Garcés Baby Baby ¡Gracias!